Oye, vamos a comenzar y quiero felicitar un saludo y felicitaciones a Valeria Sofía Laboricua que ganó Hexatlón. ¡Eso! Oye, Alex, la primera boricua en hacer esto, ganar este programa de Telemundo. Felicidades, Valeria Sofía, que va a estar con nosotros este miércoles, ¿verdad? Eso es así. Va a estar este miércoles, Valeria. Felicidades, la boricua ganó Hexatlón. Amiga, ven para acá. Es que, mi amiga, es que yo tengo ganas. Venga para acá, mi amiga. Yo quiero, yo quiero que este carrito se vaya. Yo estoy, pero mira, pompeado. Yo estoy pompeado porque quiero que este carrito se vaya. Tú eres Lucián. Lucián, ¿de qué pueblo? De Juana Díaz. De Juana Díaz. Lucián, ¿qué tú crees si vamos primero aquí? ¿Está bien? Me encantaría que te llevaras el carro. Ya tú viste cómo es, tú lo vas a lanzar y va a llegar hasta el ticket. Si tú logras que el carrito, si tú logras que el carrito llegue hasta el ticket, tú te vas a llevar la compra de nuestra buena gente de Selecto. Selecto, mire, tiene que auspiciar Selecto, que está auspiciando los boricuas. Está auspiciando gente buena. Lucián, ¿estás lista? Ok, Lucián, cuando a la cuenta de tres, quiero que te lleve la compra, Lucián. ¿Está bien? Ok, vamos allá. Estamos listos, Lucián. Lucián, llévate la compra. Quiero que te lleve la compra. Yo voy a brincar contigo aquí, quiero que te lleve la compra. ¿Está bien? Tres, dos, uno. Llévate la compra. Lucián, vengo contigo ya mismito. Pero ya mismito, vamos nuevamente por la motora. Esto es Puerto Rico. Puerto Rico gana. Vamos a una pausa, venimos ya mismito. El público está confiado, señoras y señores. El nuevo programa, Puerto Rico gana, J.D. Eso es así, luego de la pausa, seguimos jugando por el carro, Cero Millas, y hoy, alguien se va con mil dólares cash en Puerto Rico gana. Gracias. Pobreños. Pobreños. Gracias.